Esta gente no tiene nada que ver. ¿Estás seguro? Hay otro lugar en Sefakoi, donde también trabajan de noche como sabuesos en un basurero. Me dijeron que allí podría haber algo. No estoy muy seguro, pero dijeron que oyeron rumores. Está bien. Entonces, vámonos ahora. ¿En qué parte de Sefakoi? Primero vamos, luego te daré la dirección. Entonces, vámonos. Kadir está cansado. El pobre no para de correr para aquí y para allá. No te preocupes. Hoy descansará y mañana ya estará bien. Lo que no entiendo es que ahora apareció el exesposo de ayer y tiene que lidiar con eso, como si no fuera suficiente. ¿Qué más podíamos hacer? Estaba asustada. Además, solo la llevamos a su casa. ¿Qué mujer? Vino a casarse sin haberse divorciado. ¿Y con Mustafa? Hacen una buena pareja. Son dos gotas de agua. Fatmagul, ¿cuándo es tu próxima cita con Necije? Ah, ¿qué ocurre? No hablamos de eso. Tenemos que llamarla para agendar o para que venga a visitarnos. Pero no lo sé. Podríamos ir juntos a una sesión. ¿Dónde están todos? Me dejaron solo aquí arriba. Ay, ya despertó. Se durmió viendo televisión. Silencio, Rami, cállate. Despertará Salif. Peor que los niños. Traer el postre. Vamos, subamos todos a comer. Vamos. Papá, ¿vamos? Si me disculpan, iré a dormir más temprano esta noche. Por supuesto que sí. Estoy muy cansado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desperté y no había nadie aquí. ¿Qué pasó? ¿Acaso te asustaste? ¿Acaso Murat no cuenta? Qué feo, Rami. Tío, ¿puedes arreglarme el loro? Veamos el loro. Yo ya lo miré. Son las baterías. ¿Y no hay baterías en casa? No, 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 no. Mañana compramos baterías nuevas. ¿Te parece? Está bien. Aquí vienen. Gracias. Que lo disfruten. Que Dios bendiga a tus manos. Murat, cariño, ven a comer el postre. ¡Aquí está bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es? Mi jefe. ¿Qué sucede? Están adentro. Nuestro amigo conoce todo sobre este rubro en Estambul. Nos ha ayudado bastante. Mucho gusto. Un placer. Dime, ¿estás seguro que son ellos? Bueno, no pude verlos muy de cerca, pero acaban de traer un auto con la grúa. Le sacaron la cubierta mientras lo llevaban adentro. Mismo color, mismo modelo. No pueden robar un auto del mismo modelo la misma noche. Hizo algunos llamados y averiguó que un auto similar a este iba a ser entregado desde Eminonu. Llegó la policía. Justo a tiempo. Estarán con las manos en la masa. Espero que no se den cuenta. Deben tener un vigilante dando vueltas. Ya ha comenzado. De aquí en adelante es asunto policial. Mañana haremos una entrega a Ersin Khan. Nuevo corte. Calidad extra. Trigo, burgol y arroz. Quiero efectivo en la entrega, ¿de acuerdo? Entregaré el material y tomaré el dinero. Te lo digo para que evitemos problemas después. Sí, de acuerdo. Te llamaré cuando el material se haya enviado. Igualmente. Como acordamos antes. Quiero mi dinero. Ese era el trato. Así que por favor, deme mi dinero. Tengo que irme. No quiero perder más tiempo aquí. Vamos, hombre, apúrate. Deja de perder el tiempo. ¡Está sonando la señal de alarma! Apáganla. Muevan las piezas. Cubran el auto. Rápido, rápido. ¡Cúbranlo ahora! Policía, apártese. Las manos arriba. Apóyese en el auto. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Dónde está Mustafa en Alcalí? Suélteme. Yo solo estoy de visita. Ese es el hombre. El que escondió a Mustafa en su casa. ¿Dónde está Mustafa? No conozco a ningún Mustafa. ¿Qué Mustafa? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está el dueño de este auto? Díganme, ¿dónde está el dueño de este auto? ¿Dónde está el dueño de este auto? Yalas, yalas, kıyıdan geç göreyim güzel yüzünü. Yalas, yalas, k Gracias por ver el video.